Me voy, amor, si soy motivo para el olvido Decímelo, decime a Dios Que la paloma de tu pañuelo me diga no Me diga Dios, me dices no Pero tus ojos se van conmigo Por donde voy, huellita soy Que va y que vuelve como dos veces Del río a mí, del cielo a vos Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo se te olvidó Se me olvidó Se te olvidó Un mito azul Que sube y sube desde la leña Quemándose, quemándome Como la luna que con su ausencia me sale a ver Quemándome, ausente soy Como paloma, arida, luna, la penando estoy Me suele ver Al medio vuelo de tu pañuelo Buscándote, buscándote, buscándome Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo Tan solo un pañuelo A donde el cielo se te olvidó Se me olvidó Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Como la luna que con su ausencia me sale a ver Me parece que el cielo pequeño se ve O será que aquel sol agiganta otra vez Este sueño de ser lo que el hombre ya no es Cuántas formas dibujan las nubes tu piel Sombra gris y oscurece Si quieres llover Como el llanto de mi alma sin amanecer No recuerdo bien la historia Era un niño, solo sé Mas el árbol de la vida Crece y muere de pie La esperanza siempre lucha Y se mantiene con la fe Me parece que el cielo es el mar Al revés O será mi ilusión Que imagino sin saber Que las cosas no son Sino como se ve En el mar Las estrellas se esconden Tal vez o será que se miran en la noche Y ya no ven Se desprenden No se apagan Nunca dejan de caer Con el trino del aire Con el trino del aire Pero libres también Son los peces del agua Como pájaros de hiel Cuál silencio de la vida Busco el nido del aire Busco el nido del aire El mundo al revés Un anciano que vuelve A ser niño otra vez Y las cosas no son Sino como se ve No se apagan en la noche No se apagan en la noche No se apagan en la noche